¡Únete a la familia Kids Heart! ¡Hola, Tofu! ¡Oh! ¡Hola, tía! ¿Tus amigos no se quedaron? ¡Oh, no! Estaban hablando de lo bien que se lo pasaron hoy molestando a Ken. ¿Ken? ¿No es el chico nuevo que se unió a la escuela? ¡Sí! Él... él es el más pequeño de todos. Todos son más altos que él. Así que es fácil meterse con él. ¡Mmm! Igual que la hormiga, ¿no crees? ¿La hormiga? ¡Sí! El elefante y la hormiga. Érase una vez un enorme elefante en la selva. Como era mucho más grande que los demás animales, siempre los molestaba. En la misma selva vivía una familia de hormigas. Eran una familia muy trabajadora y siempre reservada. De día, iban a recoger comida. Un día, cuando iban de camino, el gran elefante malo les echó agua encima. Oye, ¿qué rayos te pasa? ¿Por qué sigues molestando a los demás? ¡Oh, cállate, diminuta hormiga! Una palabra más de ti y te pasaré por encima y te mataré. La hormiguita no tuvo elección. La hormiguita no tuvo elección. Se cayó y siguió su camino. No deberías buscar pelea con el elefante. Es muy malhumorado y muy, muy fuerte. Podría aplastarte. Hay que hacer algo al respecto. Al día siguiente, cuando las hormigas iban a trabajar, la pequeña hormiga decidió darle una lección al elefante. Se subió tranquilamente al elefante y se dirigió a la trompa del elefante. Y entró en ella. Una vez dentro, empezó a morder al elefante. ¡Oh, eso duele! El elefante lo intentó todo, pero no consiguió que la hormiga dejara de morderle. Ni que saliera de su trompa. Un elefante tan grande se volvió inútil frente a la diminuta hormiga. Por favor, detente. ¡Ah! ¡Detente ahora! Bueno, espero que ahora sepas cómo se sienten los demás cuando les haces daño. Sí, entiendo. Por favor, para ahora. Muy bien, entonces. Y así la hormiga dejó de morder al elefante y salió de su trompa. Lo siento. He comprendido lo mal que he hecho sentir a los demás. Prometo no volver a hacerlo nunca más. ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué, Tofu? Ya entiendo lo que estábamos haciendo mal. ¿Entiendes? Sí. No deberíamos burlarnos de Ken, solo porque es más pequeño que nosotros. Me alegro de que te hayas dado cuenta de eso, Tofu. Sí. Y voy a pedirle disculpas mañana. Temprano en la mañana. Y conseguiré que otros hagan lo mismo también. ¡Gracias, tía! ¡Por enseñarme esto! Tofu, ¿puedes ocuparte del suelo, por favor? Yo subiré por la escalera y me ocuparé de las estanterías de arriba. ¿Por qué tengo que limpiar el suelo? Porque los estantes son más altos y difíciles de limpiar. Solo lo dices porque no quieres limpiar el piso, tía. ¡Oh, cielos, Tofu! ¡No es eso! No podrás alcanzar los estantes, créeme. ¡Claro que sí puedo! Está bien. Sube, entonces. Pero déjame decirte que estás siendo como el cangrejo. ¿Soy como el cangrejo? ¿Qué es eso? Ven, te cuento una historia. El zorro y el cangrejo. El zorro y el cangrejo. Me mudaré allí. Y así, el cangrejo salió del agua. Y se dirigió más allá de la playa. Y hacia la pradera. ¡Oh! ¡Así es la vida! Me pregunto. ¿Por qué no hice esto antes? Sin que el cangrejo lo supiera, un zorro le había estado observando desde el momento en el que entró en el prado. El asilo de la playa. ¡La habitación... Vamos a ir amados. Por su 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 suprise. E una canción. Un día, cuando encontró el momento adecuado, lo atacó. ¡He estado esperando este momento! ¡Te voy a comer ahora! El cangrejo intentó esconderse, pero no sabía cómo. Como ahora estaba en la tierra, no estaba para nada familiarizado con el terreno. ¡Es culpa mía! ¡Debería haberme quedado en el mar y en la playa donde pertenezco y sé cómo protegerme! ¡Pues sí! ¡Pero ahora es demasiado tarde para ti! Al decirlo, el zorro se comió rápidamente al cangrejo y acabó con su vida. ¿Aún crees que puedes con las estanterías altas? Oh, creo que esperaré al año que viene para averiguarlo. Por ahora me limitaré a ocuparme de los suelos. Diez, veinte, veinticinco, cuarenta y cinco. ¡Guau, Tofu! ¡Has ahorrado mucho dinero! ¡Utilicemos ese dinero para ayudar a alguien! ¡No, Kia! ¡No gastaré este dinero! ¡Yo quiero ser millonario! Pero, Tofu, el dinero no tiene valor hasta que lo usamos. ¡Ven! ¡Déjame contarte una historia! El avaro y su oro Hace mucho tiempo, existía un avaro. Él odiaba gastar el oro, así que nunca usó el que tenía. Había cavado un hoyo, que usó para enterrar el oro cerca de un árbol en su jardín. Todos los días, iba hacia el árbol a excavar. ¡Y mirar felizmente el oro! ¡Ja, ja, ja! ¡Soy tan rico! ¡Poseo todo este oro! Esto lo hacía muy feliz. Un día, alguien pasó y lo vio excavando. Y vio el oro que había escondido. ¡Oro debajo del árbol! ¡Esperaré a que oscurezca! El ladrón esperó hasta la noche para sacar el oro. Tomó todo el oro enterrado bajo el árbol. Al día siguiente, el avaro volvió para mirar su oro. ¿Dónde, dónde está mi oro? ¿Dónde está mi oro? El avaro escabó un gran hoyo, donde solía esconder su dinero. Pero no pudo encontrar ningún oro allí. Al escuchar al avaro llorar, sus vecinos se acercaron hasta su casa. ¿Qué pasó? ¿Por qué estás tan molesto? El avaro les mostró el hoyo y les contó todo sobre el oro que solía esconder bajo el árbol. ¿Alguna vez gastaste algo de tu oro? No, solo lo tenía enterrado. Mirarlo me hacía feliz. ¿Nunca usaste absolutamente nada? El oro nunca fue útil para ti porque lo tenías en el suelo. Solo mira dentro del hoyo e imagina que el oro aún está allí adentro. Y entonces serás tan feliz como eras antes. Los vecinos comenzaron a reírse y lo dejaron con el hoyo vacío. ¡Ahora entiendo, Kía! Debería gastar mi dinero en algo realmente bueno. Sí, Tofu. Porque la riqueza no utilizada es como si no existiera. ¡Hola, tía! ¿Dónde estabas? Todo el mundo se ha ido. Te estaba esperando. Lo siento, Tofu. Había algo que tenía que hacer en la escuela. ¿Qué sucedió? Algunos niños malos están siendo injustos con mi amiga Gemma. He descubierto que han planeado engañarla para que haga todo el trabajo y llevarse el mérito. ¡Oh! Eso es muy malo. ¿Qué hará Gemma ahora? Bueno, afortunadamente, Gemma es una chica inteligente. Ella es como la gallinita roja. ¿Qué? ¿Acabas de llamar gallina a Gemma? ¡Oh, Tofu! ¿No has escuchado el cuento de la gallinita roja? No, pero suena muy interesante. ¡Dime, tía! ¡Dime, por favor! Está bien. Érase una vez una gallinita roja que vivía en una granja con un perro perezoso, un gato dormilón y un ruidoso pato amarillo. ¡Hola, chicos! ¡Miren! ¡He encontrado semillas! ¡Vamos a plantarlas! ¿Quién me ayudará? Yo no. Yo no. Yo no. Así que la gallinita roja se fue y plantó las semillas ella sola. Cuando las semillas se convirtieron en trigo, la gallina preguntó a sus amigos. Las semillas han crecido. ¿Quién me ayudará a recoger la cosecha? Yo no. Yo no. Yo no. Así que la gallinita roja puede recoger la cosecha ella sola. Había que llevar el trigo al molino y molerlo para hacer la harina. El trigo pesa mucho. ¿Quién me ayudará a llevarlo al molino para molerlo y convertirlo en harina? Yo no. Yo no. Yo no. Yo no. Así que la gallinita roja llevó sola el pesado trigo hasta el molino harinero. ella sola lo molió hasta convertirlo en harina. Lo metió en un saco y lo llevó a la granja. Amigos, estoy muy cansada. ¿Quién me ayuda a hacer el pan? Yo no. Yo no. Yo no. La pobre y cansada gallina horneó todo el pan ella sola. Una vez hubo terminado, preguntó una vez más. ¡Qué bien huele el pan! ¿Quién me ayuda a comerlo? Lo haré. ¿Lo haré? Lo haré. No puede ser. Me comeré todo este delicioso pan yo sola. Y así la gallinita roja se comió ella sola todo el pan y lo disfrutó por completo. ¡Qué gallina tan lista! Es muy lista, ¿no? Así es como debe ser. No debes tener miedo de nadie y siempre debes defenderte. Estoy de acuerdo. Espero que Yema conozca esta historia y haga lo correcto. Créeme, Tofu, lo hará. Que la chispa conozco, y no hay y no hay que la chispa y no hay ¡Para, Tofu! ¿Pero por qué? Solo estoy tratando de sacar mi pelota. Pero mira esas hormigas rojas. Será mejor que tengas cuidado. Gracias, guía. Siéntate. Te contaré una historia interesante. El zorro y el león enfermo. Érase una vez un león que vivía en el bosque. Como el león estaba envejeciendo, no era capaz de cazar su comida. Pensó que sin comida, moriría de hambre. Así, el león pensó un plan. Decidió acostarse en la cueva y fingir que estaba enfermo. Y cualquiera que viniera a su encuentro, sería su presa. Siendo el rey de la selva, el león anunció que estaba enfermo. Y convocó a los animales para que escucharan su última voluntad. El león puso en práctica su plan y comenzó a funcionar. Los pobres animales no sabían nada de su macabro plan y cayeron en su trampa. Muchos que fueron a saludarlo, murieron. Un día, un zorro visitó al león enfermo. El zorro era astuto y descubrió la trampa. Se detuvo fuera de la cueva, a cierta distancia, y preguntó. ¿Cómo estás, señor? No me siento para nada bien. ¿Pero por qué no entras y me saludas? No, gracias, señor. Veo que hay muchas huellas de patas entrando a su cueva. Pero no veo rastros de ningún retorno. Si aún así entro a la cueva, sería un tonto. Y el zorro salvó su vida y avisó a los demás animales también. Entonces, Tofu, la moraleja de la historia es, nunca debes confiar en una persona falsa. Tía, creo que no quiero audicionar para el equipo de baloncesto este año. ¿Pero por qué, Tofu? La mayoría de los jugadores del equipo son muy fuertes y altos. ¿Cómo voy a ganar el partido? Oh, Tofu, no tienes que ser alto y musculoso como los otros chicos para ganar en el juego. Es más importante usar tu inteligencia y rapidez mental. Y también, el trabajo en equipo desempeña un papel importante. ¿En serio? Sí, Tofu. ¿Te gustaría escuchar una historia para entenderlo mejor? ¡Eso sería genial! El león tonto y el conejo astuto Érase una vez, en un gran bosque, había muchos animales que vivían juntos. Pero un día, un malvado, poderoso y vicioso león entró en el bosque. Él iba por el bosque y mataba a los otros animales, incluso cuando no quería comérselos. Y pronto, los animales empezaron a disminuir en número. Esto despertó un sentimiento de miedo entre los animales, por lo que decidieron un plan. Tenemos que hacer algo con este león. Nos está matando a voluntad. Sí, no podemos dejar que siga haciendo esto. Estoy de acuerdo. Tenemos que idear un plan para detenerlo. Los animales convocaron colectivamente una conferencia y acordaron enviar cada día a un animal a la guarida del león como su alimento. El león aceptó rápidamente esta propuesta después de que se la transmitieran. León todopoderoso, te pedimos que permanezcas en tu guarida y te serviremos cada día con un animal como alimento. ¡Oh! ¡Animales tontos! Por fin han comprendido que yo soy el rey de este bosque. Todos ustedes deben servirme y respetarme. ¡Muy bien, señor! El león se dirigió orgulloso a su guarida y permaneció allí. Descansó tranquilamente en su guarida mientras cada día un animal llegaba a la guarida y se convertía en su comida. Un día le llegó el turno al conejo. El conejo era listo e ideó una estrategia para matar al león. Llegó a la guarida del león con cierto retraso. Esto hizo que el león estuviera hambriento y furioso. ¿Dónde está mi comida? ¡Me muero de hambre! ¡Animales tontos! ¡Oh! Justo en ese momento, el astuto conejo se acercó y al instante empezó a narrar un falso incidente para engañar al león. ¡Oh, gran león! ¡Perdóname por llegar tarde! ¡Conejo descerebrado! ¡Ven aquí! ¡Oh! ¡Por favor, escúcheme primero, señor! Había seis conejos en total cuando empezamos, pero un león feroz se los cruzó en el camino. Se llevó a cinco de los otros conejos. No me dejaba ir, así que le dije que ya te tenemos como rey todopoderoso. Se enfadó muchísimo y me pidió que le informara que él ahora es el nuevo rey de esta selva. Debe abandonar el bosque de inmediato o lo va a matar, eso dijo. ¿Qué? ¿Otro león? Llévame con él. Le mostraré quién es el rey. ¡Rar! Muy bien, señor. Vamos. Pero tenga cuidado. Él es mucho más grande y más fuerte que usted. ¡Ja! ¡Ya veremos! ¡Mire! ¡Ahí está el león! ¡Hay una guarida dentro del pozo donde vive! ¡Déjame ver quién es el estúpido león! El conejo lo llevó al pozo y le dijo que viera dentro del pozo. Cuando el león vio adentro, vio su propio reflejo y lo confundió con el otro león. Entonces saltó dentro del pozo para matarlo y pronto se dio cuenta de que estaba atrapado en el pozo sin poder salir. ¡Oh, no! ¡Espera! ¿Qué está pasando? ¿Por qué no puedo salir de aquí? ¿Dónde está el león? ¡Ayúdame! ¡Me ahogo! ¡Ayúdenme! ¡Eras demasiado tonto para entender que sólo era tu reflejo y te lanzaste! ¡Ahora estás atrapado en el pozo! ¡Mejor quédate ahí, bestia arrogante! El conejo era sabio y podía vencer al león con su inteligencia. El león celoso no pensaba en sus actos y sólo actuaba por impulso. Su hambre y su ego habían adormecido su mente. ¡Vaya! El conejo era bastante listo. A pesar de ser pequeño, fue más listo que el león. Así es, Tofu. Recuerda que la fuerza no siempre gana. ¡Lo voy a recordar, tía! Gracias por contarme esta maravillosa historia. Cuando quieras, Tofu. Para tus rimas y cuentos favoritos y más, únete a la familia Kids Hub. ¡Suscríbete aquí!